Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos? Aquí Necro, bienvenidos de nuevo a For Honor Estamos en la misión final de los vikingos Y todo el mundo me ha dicho que es realmente complicada Y es lo que vamos a ver, seguramente me maten varias veces Así que, vamos a ello Dificultad realista, observables 5 Te puedes hacer una idea de lo que dura más o menos la misión por esto Cuando ponía 12, pues da la intención, o sea, da la sensación de que es bastante Bastante larga, ¿no? Vamos a ver, recuperas una gran cantidad de salud seguro Ahora hay que mirar bien el que Más salud Ah, vamos a ver, reduce el daño recibido Uff Lo que pasa es que tiene FD Reduce el daño un 30% Muchísimo mejor, eh Date cuenta que me voy a estar enfrentando seguramente, pues a A Kensei, Orochi Personajes de ese estilo, ¿no? Entonces, que me quiten un 30% menos es la clave, yo creo Una pasiva de masa Creo que aquí no tengo nada más Vamos a ver Vamos a ello Let's go, baby Luchamos Tres días sobre el puente Detrás del puente Había una ciudad repleta de riquezas Si fracasábamos Tendríamos que regresar con las manos vacías Va, está, va a pintar guapísima esta misión Aquí se va a liar, ¿no? Venga, que vayan limpiando los chavales por ahí abajo Cuidado Vamos Ojito Vale, buenísima Se lo ha marcado ese tío Vale, buena, 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 buena Esa ahí enfrente Vamos por aquí Tienen que retroceder, eh Curipita Eh, por favor Eso es Venga, perfecto Eh, un momento Vamos Nos vamos a curar un poquito La música está muy guapa, eh Aquí hay un buff Un buffete Los vikingos derribaron el viejo portón Con máquinas de guerra en débiles Antaño Aquel puente era inexpugnable Pero ahora Tiene una pasadera Vamos Vamos, reventad ese tío Mira cómo corre Perfecto Vamos limpiando aquí un poquito Cuidado Me ha reventado Me ha reventado, eh Vale Hacia atrás ahora un poquito, eh Vale, bien, 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 bien No va a dar la cosa mal Vamos, darle con todo, chavales Nos curamos un poquito Venga Lo hemos conseguido, ¿no? ¡Ojito! Hay que subir por aquí y cargarse los arqueros, eh Esta misión está siendo guapísima Orochi, ¿no? ¡Uripita! ¡Ojo! ¡Uripita, coño, ya! Un golpe Un golpe, por favor ¡Oh! ¡Venganza, venganza, venganza! ¡Uripita! ¡Uripita! ¡Vamos ahí! Ojito, no tengo mucha vida, eh Hay que cargarse los arqueros ¡Oh! ¡Arqueros, agachaos! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Buenísima ¡Ojito aquí que la puedo liar aquí! Un momentito ¡Vamos, mis valientes! Venga, venga Mis compañeros están pegando más, eh ¡Cuidado aquí que la puedo liar aquí! ¡Tinco, ay! ¡Ah, yo estoy conmigo! ¡Juntos Street! ¡Lo tenemos! ¡Stay ustedes! ¡Si lleves, su economía ¡Ya! ¡Buenos 7! ¡Buenos 7! ¡Buenos 8! ¡Buenos 8! ¡Buenos 8! ¡Buenos 8! ¡Buenos 8! ¡Y bien! ¡Buenos 8! Madre mía, aquí como se la marca, ¿no? La Valkyria saltando Otro buff Gordete, cuidado Vaya pari que me ha hecho el tío ¡Oh, cuidado! Mucha defensa y demás Esto hay que guardárselo, ¿eh? Para algo interesante ¡Oh! ¡Pulipeta, Dios! Me asegura el portón, pero... Un momentito Puede que por aquí haya algo, ¿eh? Lo pillamos ¡Pobre Nobusi, no! La revientan Vamos a ello No es un portón Parece una puerta ¡A ver, a ver, a ver! No es mala idea Puede que viva Hay como... 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 como cazurros ahí con la puerta, ¿sabes? Algo ha pasado, ¿no? El favor de Al-Foder es caprichoso Muéstrale que eres audaz Y se asegurará de que obtengas la victoria Pero si esa audacia se torna en arrogancia Te entregará a tus enemigos Van a venir los pros Y tengo miedo, ¿eh? Como mola, ¿no? El casco de la Valkiria Derrota al general Hostia, esperad Esperate porque esto... tiene muchísima vida ¿Qué coño? ¿Qué, qué, 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 qué? Hola Hola, 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 hola Aquí es donde la voy a liar yo, impresionante, ¿eh? Pegadme todo lo que queráis El Guripita está un falle O sea, ha ido el otro, ¿eh? Sombra, dice, sombra de... Cuidado ¡Ojo! Son muy listos, ¿eh? Porque se van Hostia, esto está... Está complicadete, loco Vale, 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 vale Enviáis marionetas contra mí Ojo ¡Vean al otro, vean al otro! Vaya pro Despacito, ¿eh? Está ahí adelante Pero yo tengo que esperar un momento antes de ir A tener la heal Casi por dos Vamos a esperar un momento ¿Habrá algún buffo por aquí? ¡Ojo! No le he podido coger, ¿eh? ¡Oh! Tío es un pro, ¿eh? ¡Que ya lo sé, hostias! Lo he hecho 20 veces, coño Eso me quita un poquito, ¿eh? Joder, no puedo pararme ese golpe bien, ¿eh? No, casi ya es... Cuidado ¿Qué es esto, tú? Mira, mira, mira el otro también, ahora ¡Ojo! Esto está costando demasiado, ¿eh? Está chungo el tío Es que tiene un golpe que no sé pararlo bien, gente Creo que viene por la derecha, pero no estoy seguro Bueno, necesito otro buffete, ¿eh? Vamos a ver si podemos pillar aquí algo porque me hace falta Ay, que tiene que salir de aquí el tío, ¿eh? Lo voy a salir yo de aquí ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Patadón, chaval! ¡Muévete, Sergio! ¡Muévete, Sergio! Hay que esperar ahora, hay que aguantar, hay que aguantar ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Muévete, Sergio! ¡Ojo! ¡Ajo! ¡Ajo! Ha costado, ¿eh? Pero tenía más miedo, todo el mundo me ha dicho ¡Era más difícil de los juegos! ¡O es súper difícil! ¡Te la tendrás que pasar en plan! ¡Te van a matar cuatro veces, Necro! Por lo menos no hemos hecho la primera, ¿eh? Pero un poquito, ¿eh? Que ha estado al límite Está algo impresionante Espérate, que igual esto no ha terminado Y ese no es el boss, ¿eh? Ah, bueno Qué susto Espérate, que igual no era ese el boss, ¿eh? ¿O sí? Sí, sí que es ese La que han liado, ¿no? Hijos de Tyr se convirtió en leyenda Sí, nos lo hemos hecho ¡Uf! Cinco años antes Si los comandantes de la Legión de Hierro descubren esto Ya podemos hablar libremente Bueno, qué alivio Somos tus humildes siervos, señora Bueno ¿Cuál es el plan? Guerra ¡Ah! ¡Ah! El estado natural De nuestra especie Y aún así Los monstruos La evitan Como mola la espada y todo Son cobardes Tenemos que ser valientes No podemos abrir frentes por doquier Sí Si reclutamos a nuestros enemigos Para la causa Eso era cinco años antes, ¿eh? Un poco el inicio de todo Venga Observables un montón, ¿eh? ¡Uf! Oh, me han dado un casco, ¿eh? De la Valkiria A ver, ¿puedo mirarlo un momento? Está aquí Está guay Está chulo, ¿eh? Me gusta mucho ese casco Vamos a hacer el primero de los samuráis La ciudad estaba abierta Entre los samuráis había un guerrero Que podría haber evitado el desastre Un Orochi Encerrado en una celda Desde hacía años Su encarcelamiento Estaba a punto de terminar O el Orochi Hola Go Un momento Caballeros hace doce años Esto Los caballeros es hace doce Los vikingos diez Y esto ocho Realista Go Nos superan a nosotros En número Por cada guerrero nuestro Nuestros enemigos Tendrán diez Los Orochi Tienen la fuerza de cien Oh, vaya pros, ¿eh? Ojo, ¿eh? Mi clan Ya ves Dice que por cada uno nuestro Tendrán diez Pero Orochi vale por cien Venga, voy a jugar Que me lo voy a hacer tío Que en PVP siempre lo traigo Lo traigo mujer, ¿no? Vamos a ver Es que me gusta más Pero bueno Este mola Este está guapísimo también Me mola este Así con los pinchos y tal Está brutal Te reduces daño No me deberían pegar mucho Vamos a ponerlo en la sangre O sea, el sangrado Para las hojas Rollo veneno Cuando nos enfrentemos A algún boss Yo creo que puede ser eso Le puedo reventar A lo mejor no, ¿eh? Me tengo que haber puesto Un 30% menos de daño Es mucho, ¿eh? Un 30, ojo Hogar Los samuráis perdimos nuestro hogar Hace tiempo Ahora esa palabra Significa algo distinto Construimos uno nuevo Pero debemos luchar por él Yo no iba a luchar por nadie Desde el interior de una celda Pero mis amigos Mira y Mio Vieron una oportunidad Y la aprovecharon Si es que todas las campañas Molan, ¿eh? De momento la más guapa Ha sido la de los vikingos Para mí, ¿eh? Aquí es cuando Lo hemos ido nosotros Trenseyes, tía, ¿eh? Necesitábamos algo Para pasar rápido Como el fuego A ver un momentito Por si encuentro Alguna cosita Porque Bueno, vamos a dar la cañita A estos chavales Ojo, ¿eh? Están diciendo Que el tío es Dios O sea Estáis viendo lo que están diciendo Que no pasarían el puente O sea, es acojonante Estoy flipando O sea, hay que disparar aquí, ¿no? Mata a los vikingos invasores Nos superaban en número El fuego Igualaría las cosas Ah, he disparado donde no era Cuidado que me quiere tirar Este tío A ver Ojo Se le ha acabado el juego Estoy mirando a ver por dónde podemos ir Porque hay varias zonas Por favor Por favor, quiero estirarte Vamos 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 Tengo bastante flechas Te pillan guardita Hijo Ojo Ojo El 30% Igual va a caer Cuidado Cuidado Lo han matado de milagro Se hace Se hace raro jugar con Orochi En el modo este realista, ¿sabes? Pero tú vales por 100 Eres un pro Que está contra todos Aquí el tío Uf Vaya contra Cuidado Que me salte Pues es más chumo Jugar con Orochi Así Que en PvP Vamos A ver Quedan todavía Por aquí Algunos Está flojete Eso es porque He pillado a Orochi Tío No vale nada Tengo lo de sangrado Que no lo estoy usando Porque me lo quería guardar Para algún boss O algo Guau Cuánto había guarda ahí ¿Eh? Ojo Ojo Joder Con la Valkyria Que pesadita Está poniendo En la boquita No puedo morir Mátalo Porque me está Es que me está reventando Había que reagruparse Había que reagruparse Y encontrar a Okuma Y a Momiji Podríamos estar a medio camino De las montañas El séptimo El séptimo nuevo emperador Hizo que desviaran un río Para que pasara por el palacio Utilizaron su poder Para automatizar la maquinaria Deshacerse de los desperdicios E irrigar sus jardines Ingenioso Me ha flipado mucho Lo de Que el Orochi vale por 100 En plan Vaya Aquí está Quiero jugar yo con esa ¿Eh? Qué guapo esto, ¿no? Vamos a tener Que protegernos aquí No era la defensa más rara En la que había participado La ponemos por aquí, ¿no? Vamos a cubrir un poco todo Yo creo que ya está, ¿no? Mira, y con todo el veneno, ¿eh? Guapísimo Están al venir, yo creo, ¿eh? ¡Viene, viene! ¡Qué over, eh! Hay que proteger esto ¡Esto es un maero! ¡Venga, que nos los hacemos rapidito! ¡Venga, que nos los hacemos rapidito! ¡Vale, perfecto! ¡Ja! Yo sigo aquí poniendo Estos se están pegando Por aquí arriba o algo Vale Esos que vuelven, ¿eh? A ver si llegan Con la que les he liado ahí Mira, mira, mira Como están de vida Se mueren, se mueren Y ahora eso Mira, mira ¡Pum, pum, pum! Y eso calentáis ¡Pum! Con el veneno ¡Qué guapo, eh! Vale, cuidado ¡Eh, eh, eh! ¿Qué me has dado a mí, amiga? Voy al patadón en la boquita ¿Estás flipando, o qué? ¡Hostia, maero! No sé cómo he puesto muchas, eh De momento no han petado ninguna Están al venir, ¿eh? Me voy a poner yo el sangrado ahora, ¿eh? Se acabó esto ya Uno por ahí Cuidado Oh, que me tira, pero Vale, pero A ver, esto contra un boss Tiene que ser la hostia, ¿eh? Lo del sangrado Pero claro Yo estoy notando Que me dan dos hostias Estoy jugando muy cagado Porque me dan dos hostias Y me dejan diritando Entonces Con el 30% Va a ser la clave, yo creo Venga, chavales Pelad un poquito Flipando, ¿o qué? Por aquí tenemos también Tenemos, a ver, tenemos Tenemos las flechas Pero Tomad por culo, niños Un golpe, por favor Que no tengo presencia Vale Tiene poco CD Lo del sangrado Vale Seguimos con esto Pillamos el coleccionable Pillamos más flechitas Por aquí Esos caen Solo da uno Entonces Puede ser en área, hombre Madre mía Es su walkie Lo guapo, eh O sea, va a ir para los lados En plan Venga, que pesadito Se estáis poniendo ya, ¿no? Vale Vale, perfecto Dale con todo Ahí Ya no queda nadie Ya no queda nadie de ellos Solo teníamos que cerrar ese portón No ha habido boss Ni nada Espérate un momento Espérate, Sergio Igual te has calentado un poco ¿Qué hacen los piedra negra en nuestra ciudad? Voy, 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 voy Que no puedo moverme Me tengo que cubrir Está ademas Pues yo ¿Qué kilos Qué guay parts ¿Qué suena Contra 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 Caballeros de la Legión Piedra Negra Yayu Los vikingos entraron en nuestra ciudad No sabían a quién es el bien Ah, los últimos Daimios, vuestro emperador ha muerto ¿Quieres sustituirle? Jamás ¡Oh! ¿Quieres? ¿Ser el emperador? Debería matar a los demás Voy a matarte Un lobo Dejadle el palacio a Seiyuro Que los demás luchen por los restos ¿Quién te crees que eres? Guerra Soy guerra Como la lían, ¿eh? Está impresionante, gente No me ha gustado el... No tener lo del 30% He tenido que jugar muy... ¿Sabes? De dos hostias me reventaban Este no está mal Pero contra voces Ya hemos visto lo que hay El del 30% Daimios para que lucharan por el control de su pueblo Así descubriríamos cuán fuerte era su unión Le di el palacio a Seiyuro Dejé a los otros cuatro supervivientes de mi prueba en el pantano Guapísimo Pues lo vamos a ir dejando por aquí, chavales Ya queda poquito, ¿eh? Pero está impresionante Si os ha gustado el vídeo Lo podéis apoyar con el típico me gusta Suscribirse si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente Chao, gente